Buenos días. En el programa anterior hablábamos de Dante. Entiendo que Dante y su tratado de la monarquía no despiertan hoy las pasiones que tuvieron que despertar en su época las riñas intestinas entre huelfos y gebelinos, ursinos y colonas en las calles de las ciudades italianas. Toda esa inmensa pasión y esa violencia han quedado atrás como registros de la historia. Pero no ocurre lo mismo con el autor del que esta mañana vamos a hablar, con Carl Smith, y su glosarium. Esta traducción al español del glosarium completo publicado en Alemania en 2015 supliendo así la edición incompleta del año 1991 de un volumen, los diarios de Smith, entre 1947 y 1958 que ha supuesto para muchos una especie de revelación de quién era realmente un autor que efectivamente despierta pasiones, pasiones violentas, porque todos los ecos que suenan alrededor de la voz Smith son ecos siniestros. Pongo por ejemplo aquí el pequeño volumen de Yves Charles Sarka, un detalle nazi en el pensamiento de Carl Smith cuando recordaba los artículos escritos sobre el Führer como protector del derecho o sobre la jurisprudencia alemana contra el judío. Bien, no podemos entrar en Carl Smith sin ocultarnos que efectivamente las pasiones que suscita son pasiones que ya no puede suscitar el bueno de Dante y sus huelfos y jibelinos. En efecto, en esto parece que le estemos dando la razón a Carl Smith y que tengamos que situarnos inevitablemente como amigos o enemigos de su obra y de su pensamiento. Hace muchos años, cuando no era más que un estudiante de filosofía tratando de ordenar el campo para escribir una tesis doctoral, dije en público en un congreso dedicado a Maquiavelo, si no recuerdo mal, que no teníamos nada que aprendir de Carl Smith. No estoy en condiciones, un cuarto de siglo después, de decir que no estemos en condiciones de aprender nada de Carl Smith. Creo que hay muchas cosas que aprender de Carl Smith. Eso no quiere decir que este lento proceso de aprendizaje no sea un proceso doloroso y que todo lo que tenemos que aprender de Carl Smith sea a distanciarnos todo lo posible de Carl Smith. En cualquier caso, la lectura del Glosarium no puede dejar a nadie que medianamente esté interesado en la formación, en la estructuración, en la articulación de la vida civilizada. No puede dejar a nadie por completo indiferente. En el programa anterior sobre Dante recordábamos el gesto de Erasmo de Rotterdam, el gesto humanista de negarse a hacer lo que sabía hacer, como le decía el consejero imperial Gatinara, mejor que nadie. No había nadie en Europa que supiera manejar un texto mejor que Erasmo de Rotterdam y, sin embargo, se negó a manejar el texto de la monarquía de Dante y, como decíamos en el programa anterior, eliminó la posibilidad de convertirlo él mismo en un libro impreso. Hay un pasaje del Glosarium de Carl Smith que podemos aducir para concatenar nuestros dos programas. Hobbes tiene detrás de sí la experiencia y verificaciones que a Erasmo aún le faltaban. Erasmo aún no sabía nada de Noches de San Bartolomé, Conspiraciones de la Pólvora y Amity Lines. Erasmo, por así decirlo, quedaba al margen de la historia en la que Hobbes estaba en su corriente central, en cuya corriente central Hobbes se había incluido. Hobbes sería así el autor que Smith reclamaría para hacer su inmensa articulación de lo que él llamaba con una frase que gustaba de repetir «Jus publicum europeum», el derecho público europeo. Si en el anterior programa nosotros buscábamos la apoyatura de Erasmo y de Edward Gibbon, por el contrario, Smith se apoya en Thomas Hobbes. Bien, y en su inmenso Leviatán, sobre el que en 1938 publicó una monografía que todavía hoy, igual que el propio Leviatán, es difícil saber cómo interpretar. En cambio, si a propósito de la monarquía de Dante nosotros buscamos a Erasmo y a Gibbon para situarnos y saber cómo leer un libro en las coordenadas históricas correspondientes, las coordenadas de la Edad Media, del Humanismo, de la Ilustración y de nuestro propio tiempo, insisto en algo que mencioné en el anterior programa. Estamos leyendo el Glosarium de Carl Smith en el año 2021, en medio del experimento europeo, un experimento de unión europea sin precedentes en la historia universal, que tiene sus dificultades inmensas, el Brexit, naturalmente, las tropas rusas, como diría, como le encantaría decir a Carl Smith, de nuevo en las fronteras europeas, cerca de las fronteras de Ucrania, que en sí mismo significa frontera, de Polonia, de nuevo en una situación en la que parece que tengamos que recurrir inevitablemente a los conceptos de amigo y enemigo. Sí, nosotros buscábamos entonces, para las coordenadas históricas, lectores que nos ayudaran a leer, y pensamos que la reticencia de Erasmo y la inmensa erudición de Gibbon nos ayudaban a leer adecuadamente la monarquía, creo que para leer a Smith sigue haciéndonos falta la presencia de quien él habría llamado un enemigo, de Jacob Taugues. De todos los lectores de Carl Smith, que conozco y de los cuales he aprendido mucho, Heinrich Mayer, probablemente, en Alemania, los primeros traductores de Smith al italiano, al francés, al inglés, en España los lectores de Carl Smith son muchos por las vinculaciones de Smith con el régimen de Franco y por la necesidad de leer a Smith sabiendo cuáles eran sus vinculaciones con el régimen de Franco. Estoy pensando en Miguel Saralegui, Jerónimo Molina o en José Luis Villacañas. De todos ellos he aprendido mucho respecto a cómo hay que leer a Carl Smith, pero de quien más creo haber aprendido es de Jacob Taugues. Naturalmente, un volumen como la teología política de Pablo, que Jacob Taugues no escribe, que Jacob Taugues dicta y que otros recogen y que recoge como al socaire de todo esto su relación con Carl Smith, la relación de un judío y un archijudío, como Jacob Taugues decía de sí mismo, con quien otros habían llamado el jurista de cabecera del Reich, el kronjurist del tercer Reich, hace que Jacob Taugues sea realmente la persona que puede ayudarnos a entender qué hacer con Carl Smith. Por ejemplo, no juzgarlo. Jacob Taugues se negó a juzgar a Carl Smith. En muchos aspectos, las conversaciones que tuvieron en Plettenberg, en la casa de Smith en Alemania, quedaron bajo el sello del secreto de confesión. Esta es la frase de Jacob Taugues. Nosotros, quizá indiscretamente, quizá de una manera demasiado impaciente para el tiempo en el que estamos, querríamos saber de qué hablaron durante aquellas horas interminables Taugues y Smith. Seguramente, como querríamos saber qué pudieron hablar Heidegger y los poetas judíos a los que recibió en su casa de Todt Nauberg. Probablemente esto también querríamos saberlo. Pero hay algo en Taugues que lo diferencia de quienes se acercaron a Heidegger o a Ernst Jünger. Ese algo que hay en Taugues tiene que ver, en efecto, con lo que estamos diciendo, con ayudarnos a leer. Hay una frase de Taugues que creo que es definitiva para entender a Carl Smith, o por lo menos me ha ayudado a entender cómo debo leer el glosario. Taugues dice que Smith no aceptó nunca un texto, sino que aceptó solamente una tradición. Creo que esa frase me ayuda a entender a Carl Smith en la medida en que creo que Carl Smith no accedió nunca al terreno de la filosofía. Seguramente no tenía por qué. Su condición era la de jurista. Pero como lectores suyos debemos tomar una posición. Y cómo se lee desde un punto de vista filosófico tiene que ver exactamente con lo que Taugues dice. Cuando leemos un texto, al menos desde un punto de vista filosófico, hemos de hacer todo lo posible porque ninguna tradición se interponga entre ese texto y nosotros. Que el texto, por así decirlo, sea todo lo puro que pueda ser. ¿Qué queda entonces de Carl Smith? Sobre quien recae efectivamente una polaridad tan grande o del que todavía no nos hemos separado lo suficiente como para que no podamos hablar de él sin que efectivamente surjan pasiones contrarias. Podríamos pensar que Carl Smith no solamente ha sido el inspirador continuo de quienes se han situado a la derecha y a la extrema derecha del arco político. Esto, por supuesto, estaba claro desde el primer momento. Pero tenemos que pensar que también ha habido lectores de Carl Smith desde el arco de la izquierda y de la extrema izquierda. Y no solo en los años recientes, no solamente entre quienes se desencantaron del comunismo tras 1989, incluso antes de 1989, seguramente desde 1968 o desde 1956. O ya desde 1948. En cualquier caso, los lectores a la izquierda de Carl Smith no empezaron ahí. Walter Benjamin fue probablemente el primer lector de la izquierda que estuvo en condiciones de reconocer su inmensa deuda contraída con Smith y no con libros cualesquiera, explícitamente con su volumen sobre la dictadura. El hecho de que Walter Benjamin dijera que un volumen como la dictadura podía servirle de inspiración para todo cuanto tenía que decir desde un punto de vista estético, marca muchas de las coordenadas de la filosofía y del pensamiento del siglo XX. Trataremos de leer a Smith, entonces, evitando todo lo posible la polarización de amigo y enemigo, de izquierda y de derecha, de extrema derecha y de extrema izquierda, buscando, por así decirlo, un centro, el centro al que aspiraba Erasmo de Rotterdam cuando leía, cuando decía, cuando leía Erasmo, nos acercamos al centro de las cosas, podríamos encontrar la posibilidad de leer a Smith así o si tratáramos de leer a Smith así no encontraríamos a Carl Smith. Creo que efectivamente el texto que Carl Smith no aceptó, la tradición que por el contrario aceptó y que veló la posibilidad de ver ese texto, es lo que hace que la lectura de Carl Smith sea en cualquier caso momento, hoy más necesaria que nunca. ¿Por qué? Por la misma razón por la que los consejeros imperiales sabían que necesitaban un texto con una autoridad tan grande como la de Dante para justificar lo que se proponían llevar a cabo con el imperio de Carlos V. Si hoy, como digo, tanto en el programa anterior como en este, nuestra mayor preocupación como ciudadanos es la construcción de una Unión Europea, una Unión Europea que no necesita que nosotros nos califiquemos a nosotros mismos de una manera gentilicia, no es necesario que nosotros digamos somos europeos, ni siquiera nosotros los buenos europeos, para decirlo con Nietzsche. Si nosotros estamos mirando atentamente a esa realidad política que nos permite decir por primera vez que no somos ni de aquí ni de allí, que nos permite librarnos de la pesada carga de la tradición, que nos permite decir ante este experimento político, un experimento que requiere de todos nosotros la inmensa pasión política que los seres humanos son capaces de poner en las cosas. Si esto es cierto, entonces Carl Smith se convierte en la lectura que nosotros tenemos que llevar a cabo para no incurrir en ninguno de los errores de esa tradición que Carl Smith aceptó en lugar de aceptar los textos. Ahora bien, ¿cuál es esa tradición? ¿Qué es lo que fue Smith? ¿Quién fue Carl Smith? Una pregunta recurrente en el Glosarium. El Glosarium es una serie de diarios de Carl Smith. Los estudiosos de Carl Smith no saben a ciencia cierta si a Smith le habría gustado o no publicarlos. Es tentador suponer desde un punto de vista psicológico, después de tratar de entender la persona Smith, que por supuesto Smith habría querido que se publicaran y se conocieran, que generasen lectores y polémicas. Pero esta es una interpretación psicológica que no estamos autorizados a llevar a cabo. En cualquier caso, si uno no quiere que lo lean, lo más seguro es que no escriba. Así que si uno escribe antes o después es leído. Al margen de esto, ¿quién era Carl Smith? Todos hemos jugado alguna vez a tratar de entender los nombres con los que Smith se quiso entender a sí mismo durante muchos años. Sancastiano, Benito Cereno, Epimeteo Cristiano. Hay muchas denominaciones al respecto con las que Smith trataba de entenderse a sí mismo. Pero lo que importa aquí es saber cuál es la tradición que veló el texto, para decirlo con Jacob Towers, de una manera yo creo que definitiva. No es nada fácil saber cuál es esa tradición. Podemos entender que Carl Smith en última instancia no dejó de ser nunca simplemente un católico. Y Heinrich Mayer ha llamado la atención respecto al hecho de que la página más importante del glosario de Carl Smith es la página en la que Smith habla de que no ha hecho otra cosa en su vida que una profundización católica. La frase es literal. Sea lo que sea esa profundización católica de la que habla Carl Smith, no está nada claro que sea el conjunto de la tradición que le impidió leer el texto. Quiero decir que no es nada claro, que no es fácil considerar simple y llanamente a Smith como un católico. Ni siquiera cuando Smith trató de justificar su relación con los judíos, su relación de acuerdo con muchos, criminal con los judíos, por la que naturalmente tendría que haber una pauta de lectura que supiera permanentemente decir que Carl Smith no era inocente. No está nada claro que ni siquiera en esa tradición de antisemitismo católico se agotara la tradición a la que Smith pertenecía. Insisto, la tradición que le impidió realmente leer. En el programa anterior sugería que si no podemos pedirle, si no estamos capacitados para pedir a Dante, para esperar de Dante que escribiera mejor, probablemente nadie ha escrito un libro mejor que la comedia de Dante, sí podríamos esperar que Dante hubiera sabido leer mejor. Esto probablemente es lo que Taubes quería decir a propósito de Smith, que hubiera sabido leer mejor, que no dejará que ninguna tradición se interpusiera entre el texto y sus propios ojos. Así que, ¿cuál es la tradición de Smith? Habría que agregar que probablemente falte todavía una buena parte del corpus de Smith. Quedan muchos diarios por salir a la luz pública. El propio Glosarium se publicó en 1991 de manera incompleta, faltaban dos de los tomos. La edición que nosotros manejamos, la traducción al español que motiva este programa, una traducción muy rápida. Por otra parte, y en muchos términos, razonablemente bien hecha hasta donde he podido cotejarla. Una traducción, por otra parte, no neutral. Los editores del texto son naturalmente lectores que saben bien cuál es su posicionamiento respecto a Carl Smith. No son, por supuesto, las posiciones que adoptaría Sarcá o que adoptaría entre nosotros el profesor Villacañas, pero sí que son posiciones que en España tienen su propia tradición de lectura. Y esto también es importante para nosotros. Insisto que, como en todo, Taubes nos ha enseñado muchas cosas. Esta es una de ellas. Si hay una tradición que Smith acepta y que le impide leer el texto, hay tradiciones que aceptan los lectores de Smith y que también pueden entorpecer la lectura del texto. El libro de Miguel Saralegui sobre Carl Smith, pensador español, por ejemplo, es una de esas tradiciones que, a mi modo de ver, entorpecen la lectura del texto. Pero hay al menos una anécdota que no me resisto a referir, porque es una de las tradiciones que obstaculiza no nuestra lectura del texto smithiano, sino nuestra capacidad de poner el texto smithiano en relación con nuestra propia época y que, naturalmente, tienen que ver con lo que en el programa anterior motivaba el gesto erasmiano de decir hay libros sobre los cuales yo no quiero tener nada que hacer. La anécdota es la de un Carl Smith sugiriéndole a Franco que la única legitimidad del gobierno español residía en la monarquía y que, por tanto, podríamos suponer que la monarquía de Juan Carlos I y de Felipe VI se deben al consejo del viejo Carl Smith, transmitido o no a Franco de manera o no verbal o a través de sus acólitos españoles. Naturalmente, el proceso de construcción de la Unión Europea es muchísimo más importante que la forma política que un Estado acierte a darse en un momento determinado. Quiero recordar aquí que en el año 2000, una de las razones por las cuales yo mismo no pude votar que sí al tratado de constitución de una Unión Europea, lo que habría sido la primera forma de una escritura constitucional europea, se debía al hecho de que ese tratado empezaba de una manera, si quieren, muy legitimista, hasta muy smithiana, pero poco acorde con el tiempo. Quiero decir que ahora entiendo que mi negativa a votar que sí a ese texto es una reproducción, salvando todas las distancias y con toda la humildad que pueda decir aquí, una reproducción del gesto de Erasmo, un texto que empezaba diciendo su majestad el rey de los belgas. Es naturalmente un texto que no se corresponde con la altura de los tiempos a los que nos gustaría vivir. En cualquier caso, ¿cuál es la tradición de Smith que nosotros tenemos que identificar para poder leer el texto de Smith sin que esa tradición se interponga entre nosotros? Que sea la tradición católica es algo que no creo que ninguno de mis amigos católicos, ninguno de mis sanos amigos católicos aceptara como buena, ninguno de ellos podría situarse al lado de Smith. Jacob Towers recuerda que Smith muere en el seno de la iglesia católica y como dice de una manera muy precisa, enterrado por el obispo de Limburg. De acuerdo, lo que los seres humanos encuentren en ese espacio que Smith llamaba su sepultura, donde decía que finalmente estaba su arcano. Es algo que se corresponde con ellos. Es un arcano que nadie puede descubrir. Es un arcano que siempre será un arcano. Y la palabra arcano, como saben todos los lectores de Smith, es una palabra que tiene su propia aura. No estoy convencido de que la tradición a la que Smith perteneciera por completo fuera la tradición de la iglesia católica o la tradición católica. Los textos más representativos escritos o publicados después de 1958 tienen que ver con el intento efectivamente de ligarse a una tradición católica. La segunda parte de teología política con toda claridad. Su intento de restaurar las heridas causadas por las flechas del arquero parto Eric Peterson, él mismo probablemente el mayor teólogo católico del siglo XX, no exento de flaquezas. Al margen me gustaría decir algo. Hace mucho tiempo que he tratado de recuperar para el lector español la fantástica y reprochable traducción que hizo Agustín Andreu de los tratados teológicos de Eric Peterson. Y hasta ahora ha sido imposible volver a sacar a la luz. Me duele profundamente que la traducción de Peterson siga siendo un montón de fotocopias en mi escritorio que no puedan circular debidamente editadas. Una de las paradojas de todo esto es que los derechos de la obra de Peterson están en estos momentos en manos de una multinacional editorial. Para quien ha empezado estos dos programas recordando todavía a un Erasmo que tenía que cotejar manuscritos para una incipiente imprenta que probablemente no pudiera convertirse en un inmenso negocio de multinacionales, todo esto es surrealista. Al margen, si no es la tradición católica, ¿cuál es la tradición de Carl Smith? La tradición que veló su acceso al texto, cualquiera que fuera este texto. Y aquí es donde tendríamos que decir quiénes están en condiciones verdaderamente de hacerse cargo de los textos. En el anterior programa vimos que uno de esos textos podía ser la compilación del derecho romano. Y teníamos dificultades, si hacíamos caso al ilustrado Gibbon, para concederle a los juristas ellos mismos, ellos mismos, atribuyéndose la condición de sacerdotes de la ley, por tanto de custodios de un texto, de un determinado texto, la Lex, que ellos sean verdaderamente los que se pueden hacer cargo del texto. Jugando con las etimologías, si Lex es la misma raíz que Logos, los verdaderos lectores del Logos no son los juristas, tal vez tampoco sean los filólogos, teniendo en cuenta lo que la filología alemana hizo durante el siglo XIX, es mucho más prudente hacernos cargo de la reticencia de Erasmo para saber quién está en condiciones de leer un texto. Pero ¿cuál es la tradición de Smith? Algo que parece que estoy eludiendo en lugar de contestar. Si no es el catolicismo, o si no es del todo el catolicismo, o si es un catolicismo que ha tenido que vérselas profundamente con la irrupción, como a él le gustaba decir, del tiempo en los dramas, de la protesta, de los cismas, de las separaciones, de las divisiones no constitutivas entre amigos y enemigos. ¿Cuál es entonces la tradición de Smith? Una de las cosas, puestos a decir que sí que hay cosas que aprender de Smith, y por tanto, para corregir la petulancia juvenil con la que me expresé en determinado momento, una de las cosas que ha aprendido de Smith es que existe, es que había un filósofo francés llamado Amé de Ponset, que escribió un pequeño tratado sobre la tiranía en 1950, en su obra póstuma, porque muere antes de verlo publicado, de hecho es una publicación póstuma, que se llama Timo León, y que es naturalmente una reflexión sobre la tiranía basada en el texto de Plutarco sobre Timo León. Si acudimos al texto al que Amé de Ponset, a quien he descubierto gracias a Smith, y por tanto reconozco aquí la deuda con una enseñanza de Smith, si vamos al texto de Plutarco al que Amé de Ponset se refería, en su intento de hacer un comentario para la época en la que le tocaba vivir, encontramos que hay una frase respecto al ambiente, al hermano de Timo León, que literalmente dice eroti monargías. Una traducción libre del griego, por supuesto contextualizando el pasaje, sería algo así como aquellos que en el fondo han puesto todo su eros, toda su pasión, en la monarquía. Toda la obra de Timo León, toda la obra política, es un intento de contrarrestar este deseo nefando de su hermano. Yo creo que esa es la tradición de Smith. Peterson tuvo que recordarle que monarquía era un término completamente equívoco aplicado a la tradición católica. Así empezaba el tratado de Peterson, el monoteísmo como problema político, eludiendo las implicaciones helenísticas del término monarquía para la tradición católica. Pero esa es la tradición de Smith, la tradición de un eros aplicado a la monarquía, de un eros. Jacob Tawes decía que nunca diremos lo suficiente sobre los desenfrenos de Carl Smith. Y esta es una frase que hemos de tener en cuenta, no sólo por todo lo que sucedió en 1936. Los desenfrenos de Smith tenían que ver con cosas que habían sucedido antes y con cosas que sucedieron después. Y leyendo el glosarium sabemos que hay páginas que son simple y llanamente páginas de desenfreno, páginas sin ningún límite, no un límite moral, un límite conceptual probablemente, un límite intelectual. Hay en efecto todavía muy pocas cosas dichas sobre el desenfreno de Smith. Pero es que ese desenfreno tiene que ver con lo que creo que de una manera muy clara encontramos en el texto clásico. El eros sobre la monarquía, el deseo desenfrenado, del poder de uno. Probablemente esta sea la tradición a la que Smith pertenecía y es una tradición que no necesita texto alguno porque es una tradición que no está nada claro que pueda escribir nadie. A Smith le gustaba decir cosas como que la élite está formada por aquellos cuya sociología nadie se atreve a escribir. Le gustaba decir que la historia la escribían alternativamente los vencedores o los vencidos pero que no generaba ningún texto. Es cierto, para quien ha basado todo su deseo en saber cuál es la monarquía sobre la que finalmente descansa todo nuestro eros, en el caso de Smith, no hace falta ningún texto. De hecho, esa monarquía consiste más bien en lugar de escribir, en borrar. Y esa es la razón de lo que podríamos llamar la desavenencia final de un lector erasmista, de un lector ilustrado con Carl Smith. Llamo aquí la atención, entre paréntesis, sobre las ambigüedades del último traductor al español de Escaptivitate Salus, los diarios y las reflexiones de Smith durante los años, entre muchas comillas, de su cautiverio, respecto a que cada vez que Smith escribe en el texto original Aufklärung, ilustración, el traductor traduzca por racionalismo. Esa ambigüedad es característica del hecho de que, efectivamente, quien se ha formado en el gesto erasmista, quien se ha formado en la pulcritud erudita de Gibbon, no está en condiciones, en modo alguno, jamás, de depositar sueros en la monarquía. Hay páginas extraordinarias de Gibbon sobre cómo se ha formado el poder y cómo se ha formado el carácter absoluto del poder. Pero esa es la fascinación, creo yo, de Smith. Ese es su arcano. Podríamos decir, una manera de blanquear a Smith, siguiendo el término de Sarca, es decir, algo que no habría que hacer jamás, sería considerar que Smith simple y llanamente quiso encontrar el arcano del poder, de acuerdo con la frase de Tácito. Pero Smith no fue nunca un gran lector de Tácito, más bien era un lector de Lucano y de la Farsalia. Una manera de blanquear a Smith sería decir, simplemente quiso saber dónde estaba el poder y cuáles eran sus secretos. Para ponerlos de relieve, para refrenarlos, no está nada claro que cada vez que, por utilizar su palabra, catejón, con una frase evangélica que habla del que impide la llegada del anticristo, una frase que ha hecho fortuna y que todos repetimos cuando hablamos de Carl Smith, como si él mismo fuera un catejontoso. De hecho, él se conceptuaba así, estoy resistiendo la llegada del anticristo. Pero creo que es un error. Creo que Smith forma parte de una tradición de quienes han estado siempre demasiado cerca del poder, como para darse cuenta de que estaban simplemente sirviendo al poder. No se les puede negar a estas personas, desde los sofistas hasta Carl Smith, una inmensa inteligencia, una inmensa capacidad para analizar las cosas. Nadie le puede negar a Smith que sea probablemente el más claro de los escritores alemanes. En comparación con Heidegger, Smith es de una condición diáfana, lo cual habla en muchos aspectos a favor de Smith y no habla a favor de Heidegger. No habla a favor de quien construye toda una inmensa obra, simple y llanamente para ocultar su apostasía. Smith no tenía que ocultar su apostasía. Pero en el último rincón del glosario, en alguna parte, esa profundización católica tenía que ser vivida por él como una contradicción radical en los términos. Como católico, Smith no habría podido profesar realmente este eros por la monarquía. No es lo que el catolicismo consistía, salvo que consideremos que, en última instancia, Smith quería algo imposible. Lo diré con una frase de un autor que también he vuelto a leer guiado por Smith. Si he dicho hace un momento que he descubierto a Mede Ponset, gracias a Smith, diré que he vuelto a leer a Bruno Bauer, gracias a lo que Smith dice. Hasta el punto de que creo que haría falta un buen estudio. Yo no estoy en condiciones de hacerlo más que como algo que me gustaría hacer. Que diera cuenta de que, en realidad, la gran influencia sobre Smith no es la de Hegel y su fenomenología del espíritu ni su filosofía del derecho, es la de Bruno Bauer. ¿Por qué? Por decirlo con la frase que tanto le gusta repetir a Smith, porque Bruno Bauer había visto con claridad que la mentalidad revolucionaria, que es la mentalidad religiosa, quería hacer algo imposible. Quería hacer un Reich. Y aquí las ambigüedades de la palabra alemana, que sirven para hablar del imperio, pero también para hablar del reino de Dios. Reich Gottes es lo mismo que imperio alemán. La construcción sintáctica es la misma, pero según Bruno Bauer, los revolucionarios querían un Reich que al mismo tiempo fuera una revolución. Querían lo que no podía darse. Querían algo que era radicalmente imposible de compatibilizar. En cierto modo, todas las aporías de Bruno Bauer, antes y después de marzo del 48, son las que se reproducen de una manera mucho más trágica en Smith, por una razón. Porque Bruno Bauer nunca estuvo en condiciones de acercarse a ningún poder de este mundo. Pero Carl Smith sí que estuvo en condiciones de acercarse al poder de este mundo. Bruno Bauer acertó al decir, en sus análisis interminables, de lo que había ocurrido en marzo de 1848 en Alemania con la revolución fracasada, con el final del liberalismo, con la preparación del segundo Reich, naturalmente con la preparación del segundo y del tercer Reich, con la lenta fragua del destino trágico de Europa en las dos guerras mundiales. Bruno Bauer pudo decir que efectivamente no habían logrado hacer una constitución porque esos no eran los términos constitucionales. Y se había expresado Bauer todavía en los términos ilustrados de decadencia de un modelo político. Es, para mí, de una claridad asombrosa y se lo debo a Smith, cómo se expresa Bruno Bauer en sus panfletos sobre la decadencia del parlamentarismo en 1848 en Alemania. Estos son textos que hay que volver a leer. He repasado muy por encima, pero creo no haberme dejado lo esencial y, para mi sorpresa, un lector en español solamente puede leer de Bruno Bauer la famosa cuestión judía, obviamente, en relación con Karl Marx. Quiero decir que uno solamente puede saber en español quién es Bruno Bauer tratando de verlo a los pies de Karl Marx. ¿Qué ocurre con Smith? Que quiere exactamente lo mismo que Bruno Bauer había visto en los revolucionarios alemanes, algo que es imposible. Quiere un imperio católico, quiere un reino de Dios y cree que ese reino de Dios es, naturalmente, Alemania durante el Tercer Reich. Fija. Esa es la ceguera de Smith. Insisto, si creo que le podemos reprochar a Dante que no supiera leer en el fondo la Eneida de Virgilio, creo que le podríamos reprochar a Karl Smith que no supiera leer el Nuevo Testamento. Que en última instancia no hubiera podido darse cuenta de la distinción que su amigo Eric Peterson, su amigo enemigo Eric Peterson, le advirtió en 1935 cuando dijo no es posible una teología política en el mundo católico. Advirtiendo así que si quienes seguían, persistían en mantener una teología política, no se daban cuenta de ello, en lugar de contener la llegada del anticristo, estaban favoreciendo la llegada del anticristo. Esa es la ceguera como lector, a mi modo de ver, de Karl Smith. Y eso es lo que hace que su escritura se convierta para nosotros en algo simple y llanamente claro. Todos aquellos que están interesados en estos momentos, de la manera más modesta posible, sabiendo que probablemente es un proceso para ver que se necesitarán siglos y que por tanto estamos al inicio y que la historia de todo esto necesitará un Gibbon futuro dentro de 1500 años. Pero en cualquier caso, para quienes estamos asistiendo a algo que sabemos que es infinitamente más articulado, más profundo de lo que fue la constitución de los antoninos, como empieza Gibbon su historia de la declinación y caída, que lo que se está produciendo en Europa es algo mucho más potente que los 80 años de fracaso constitucional durante los antoninos en el imperio romano. Para quienes están interesados en esto, en esta lentísima cesión de la soberanía, en esta descarga del peso de la nacionalidad, en esta evitación a todo trance de la guerra entre los pueblos. Naturalmente que todo esto puede fracasar, pero quienes están interesados en que todo esto sea así, en la lentísima separación de los poderes, en el abandono de posiciones que simplemente son históricas, pero no tienen ningún asidero trascendental, quienes están interesados en todo esto no pueden dejar de leer a Carl Smith. No pueden dejar de interesarse por obras como el Gnomos de la Tierra, por la distinción entre legalidad y legitimidad. Otras cosas pueden haber quedado seguramente mucho más atrás. Sus ideas sobre el romanticismo político, probablemente sus ideas sobre la formación de la Iglesia. Hoy, ni la Iglesia ni el Estado son las instituciones que pueden servirnos a nosotros. Tienen un valor histórico, pero no un valor trascendental. Estas son las cosas que necesitamos leer en Carl Smith a rebours. Al contrario, precisamente porque Carl Smith ha constituido finalmente una tradición que, tomada en bloque, es muy fácil quitar de en medio para que nos permita leer el texto. Es más, para que nos permita escribir el texto, que va a carecer para siempre de tradiciones. Entonces, si estamos en condiciones de escribir un texto que no genere ninguna tradición, estaremos haciendo justo lo que hace falta para evitar a Carl Smith. Una pregunta recurrente, completamente recurrente en todos los análisis de Smith es esta. ¿Qué hacer con Carl Smith? La respuesta es muy clara. Para quien no está situado ni a la izquierda, ni a la extrema izquierda, ni a la derecha, ni a la extrema derecha, como creo que es mi caso, para quien todavía piensa que puede haber una manera filosófica de enfrentarse a los textos, una manera filosófica de leer, una manera filosófica de leer basada en el hecho de que Logos es precisamente una estructura legible de la realidad. Para quien esto es así, Smith tiene todavía mucho que ofrecer. Es el autor, probablemente, y aquí aludiré a algo que creo que es muy importante, más sincero de cuantos han escrito sobre política en el siglo XX. En comparación, como decíamos en el programa anterior, Hans Kelsen es espeluznantemente hipócrita. Y cuantos al hilo de Kelsen han escrito se olvidan de la valentía que hace falta, y esto no podemos negárselo a los textos de Smith, para situarse en cualquiera de los segmentos del arco político. Si algo hay que hacer con Carl Smith es presentarlo efectivamente como el bloque de todo cuanto no debe estar en la escritura del Logos europeo, en la escritura constitucional europea. Un libro como el Glosarium es una auténtica joya en una biblioteca. No es un libro prohibido, no es un libro nefando, no es un libro sobre el que nosotros podamos ejercer otra cosa que el gesto erasmiano, el gesto de quien sabe que el texto está ahí, pero reconoce perfectamente que no tiene nada que decirle a la realidad política en la que vamos a vivir. Erasmo no pudo evitar que el texto de Dante se convirtiera probablemente en el primero de los textos propagandísticos del imperio alemán, de cualquiera de los imperios alemanes y del imperio. Nosotros estamos en condiciones de saber que hay algo, al menos una palabra, que ya no nos hace ninguna falta. Una palabra que todavía estaba incrustada en la constitución de Weimar, de la que Smith hizo un análisis probablemente más serio que ninguno de los que discutieron esa constitución. Esa palabra es Reich, esa palabra es imperio. Si recordamos ahora lo que decíamos en el programa de la semana pasada respecto a que Dante había leído mal o que podíamos esperar que hubiera leído mejor la Eneida y Virgilio, la frase imperium sine fine, te doy un imperio sin fin, es una frase a la que nosotros podemos empezar a ponerle un fin ahora. Empezar a ponerle fin al imperio es seguramente la mayor enseñanza de Carl Smith. Y creo que esa es la razón de que en última instancia su lector más profundo, Taubes, mantuviera el secreto de la confesión respecto a la pequeña persona de Smith y no tuviera ningún reparo en mantener todos los términos de Smith en la discusión que nosotros necesitamos hacer para una buena articulación de la política. De este modo celebro la traducción inmediata del glosarium de Carl Smith, probablemente en una edición que tendrá que ser rehecha puesto que todavía la edición alemana está en funcionamiento y porque quedan muchos textos de Carl Smith por editar. Por tanto, el glosarium es un glosarium en marcha. De tal manera, lo celebro. Creo que leyendo a Carl Smith uno aprende muchísimo más, insisto, que leyendo a gente como Kelsen. Terminaré con una referencia al título mismo de glosarium. Una referencia que tiene que ver con el hecho de que Smith refiera que en algún momento las autoridades americanas hubieran incautado su biblioteca y que esa biblioteca se dispersara por todas las librerías de viejo finalmente hasta el punto de que en un momento dado Smith consigna en su glosarium que alguien había encontrado el libro de su biblioteca de Leo Strauss sobre Spinoza. Un libro que Smith había leído con atención, que había naturalmente subrayado, que había llenado de glosas y ahora esas glosas estaban en manos de otro de los lectores más atentos de Carl Smith. Esta idea de que esas bibliotecas se dispersan, de que esos manuscritos se dan a conocer, de que el propio Smith ya no tiene el control, es una idea que me ha seducido. Smith llegó a decir que nadie le había entendido mejor que Leo Strauss. Fuera quien fuera Leo Strauss probablemente ha sido el que más ha tratado de defender la idea de una filosofía política opuesta a una teología política. Tiene sentido que los libros se dispersen, tiene sentido que los libros se lean, tiene sentido que efectivamente nosotros estemos en condiciones de saber que este glosarium de Carl Smith es para nosotros de una utilidad asombrosa, precisamente porque estamos en condiciones de entender la reticencia de Erasmo y no naturalmente la posición de Thomas Hobbes. Muchas gracias. Gracias.